Bueno, con respecto a lo de la mano izquierda y el carácter más solemne, eso estoy completamente de acuerdo, yo mismo me lo he notado. También es verdad que es también el problema que tenemos los arpistas y es que generalmente no podemos probar el instrumento, es una cosa que tenemos los arpistas, por desgracia. Y pues sí, estoy de acuerdo con eso, pero claro, son cosas con las que me tengo que ver. ¿Puedo preguntar? ¿Nunca te puedes llevar el instrumento tuyo? No, generalmente no. Pues yo te voy a dar otro, porque todas las complejas... ¡Pues siete luces para un hombre! Claro, es que llevar un arpa contigo no es como una flauta tal vez que no puedes... Esto en un bolsillo seguro que no cabe. Estoy esperando que los chinos los hagan portátiles. ¿Los hagan portátiles, no los chinos? Sí, también. Algún día estaremos ahí para verlo, espero. Onofre, siete luces.